Es bastante emocionante, bastante orgullo también poder representar al Perú. Esta ya es la segunda vez que quedamos campeonas panamericanas. Sin embargo, este campeonato ha sido como mucho más especial. Lo bueno de esto es que el karate, como tú decías, ahora está siendo un poquito más reconocido. Y es bueno también que la gente sepa que no solamente todo es la pelea. Normalmente relacionan karate con pelea. No es así. Karate también tiene lo que es el kata, que es lo que nosotros hacemos en la modalidad de equipos. Es una danza que realizamos distintos movimientos a la misma velocidad, con la misma sincronización, con la misma potencia. Y en relación a eso también hacemos lo que es un bunkai, que es una pelea preparada por las tres, donde se muestra al público para qué se utiliza cada técnica del kata. Bueno, en este panamericano ha habido más equipos que el año pasado, justamente por el tema de los Juegos Panamericanos. ¿Quién no quiere estar representando a su país en unos juegos? Y aparte que es clasificatorio. Nuestra preparación ha sido realmente muy cerca al campeonato. Hemos empezado a practicar de dos a tres horas por sesión. Al día hemos tenido dos sesiones. Y hemos estado dándole duro al entrenamiento. Cada una corrigiendo lo que tenía para aportar al equipo. Y en equipo también hemos estado trabajando, la verdad, fuerte. Ellas han hecho un gran esfuerzo. No se han inscrito en la universidad. Yo, en particular, yo ya terminé mi carrera, ya trabajo de mi profesión. Pero, por ejemplo, ellas valoro mucho ese esfuerzo de dejar el ciclo por justamente este gran evento que tenemos, que son los Juegos Panamericanos. Ahí se ve la responsabilidad y el compromiso que nosotros tenemos con el país. No, de hecho, yo ya había terminado todos mis cursos. Estoy en la parte de la tesis. Entonces, justamente porque estoy en esa parte, es bastante tedioso. Tienes que estar como ahí detrás de tu tesis. Hacer evaluaciones, ver a tu público objetivo. Entonces, sabíamos que se nos venía... La federación misma tiene toda una serie de eventos ya programados previos a los Juegos Panamericanos. Entonces, sabíamos que todo estaba muy pegado. Y estar yendo, viniendo, yendo, viniendo, no estás del todo concentrado. Entonces, conversé con Sol, que también estamos en la misma universidad. Sabíamos lo que se venía y tomamos esta decisión. Fuimos a hablar en la universidad y felizmente nos apoyaron bastante con todo eso. ¿Pero qué estás estudiando? Ah, psicología. Psicología, pero a ver, ¿cuál va a ser la especialidad en psicología? De hecho, quiero relacionarlo bastante con el tema del deporte. Acá en Perú no hay, pero sé que puedo, por ejemplo, estudiar ciertos cursos en otros países o cosas así. Pero sí quiero que se relacione bastante el deporte. Yo ya terminé mi carrera. Yo estudié en negocios internacionales. ¿En negocios internacionales? Sí, yo ya acabé el año pasado. Acá con mi universidad. Lo único que estoy es en trámite de bachiller, que es lo complicado porque me piden el tema de hacer labor social. Lo cual yo hago. En realidad, yo hago siempre labor social. Pero tiene que estar acreditada a la universidad. Es lo tedioso. Yo estudio arquitectura en la UCIL. Exacto. En realidad es muy complicado primero porque es muy tedioso, ¿no? Esa carrera y tiene que ver mucho la responsabilidad, la disciplina, tanto como en ese deporte del karate, ¿no? Porque hay que organizarse entre los entrenamientos individuales, por equipos y además los trabajos que da en la universidad, ¿no? Como las maquetas, digamos, exposiciones y todas esas cosas. Bueno, cada uno pertenece a una academia porque ahí es donde nos hemos formado. Pero, por ejemplo, creo que Sol sí enseña, Andrea, bueno, particulares, así. Pero yo sí, tengo mi propia academia en conjunto con el equipo de varones. Y más en la Aranda hemos formado una academia, una asociación de karate y que se llama Wushinkan. Nosotros sí tenemos ocho sedes en Lima y una en provincia. Bueno, estamos en Chorrillo, San Martín de Porres, Lince, Jesús María, Carabahillo, San Juan del Urigancho, Zárate y, bueno, en provincia de Chiclayo. Para cualquier contacto es conmigo, a mi celular o a través de las redes sociales, que es mejor. Sí, no, yo ahorita en realidad estoy 100% enfocada en mí. Tengo muchos objetivos todavía personales que lograr en el deporte. Por ende, no enseño, no tengo una academia. Pertenezco a una que se llama Tomoachi, junto con Sol. Pero simplemente eso, médico, entrenar nada más. Quisiera empezar agradeciendo primero a mi academia, que es Tomoachi, y a mi sensei. A toda la familia en sí, porque son muy unidos. Y, bueno, yo sí enseño. En mi casa tengo un doyo con toda mi familia, que es afiliado a este doyo, ¿no? A Tomoachi. Y, bueno, está en mi distrito, en San Juan de Miraflores. Y sería bueno, ¿no? Que todas las personas que viven ahí, bueno, tal vez un poco lejos, se puedan acercar a ver y tal vez probar, ¿no? Y que sus niños puedan probar este arte. Mi teléfono es 942-763-753, para que se puedan informar un poco, ¿no? Está en la avenida Canevaro, en San Juan de Miraflores.